Suena el corridón con sus amigos, los de la calle, JGL, dice más o menos, así. Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos, es el jefe, lo es y lo era, gira y separa la tierra si Joaquín lo ordena. Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente, nos dijeron a que andamos patrullando 24-7, no se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL. Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe, uno es bravo y el otro es más, son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván. El culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido, ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo, de la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL. Fue en la gran manzana donde el mundo prescindió el juicio del siglo, al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño, aquí manda al señor de la tuna, así el Chapo es de Culiacán, Nueva York con la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!